Un saludo muy cordial a todos los compañeros asambleístas y a pedido del gremio de la Unión de Cooperativa de Taxis de la provincia de Orellana que han solicitado que sea la voz que represente al gremio quiero hacer tres propuestas compañeros como conocen ustedes esta Asamblea Nacional aprobó una ley amazónica que fue trabajada por todos los compañeros asambleístas amazónicos de una región olvidada por muchos años que durante 50 años ha aportado al país y sin embargo no han sido devueltos sus recursos que salen de la madre tierra sin embargo nosotros creemos y estamos convencidos de que las leyes se las hacen para respetarlas por tal razón a nombre del gremio mandan también un saludo a la comisión y en especial al compañero Fafo Gavilanes que estuvo presente en la provincia de Orellana escuchando el clamor de muchos transportistas y de esta manera fue acompañado por los compañeros asambleístas de esta provincia La historia del transporte es la historia de la humanidad es así como la necesidad de cargar objetos trasladar individuos distribuirlos en algunos pueblos de todo el globo terrestre hace de que esto se transforme en un ente histórico así que la historia del transporte terrestre puede entenderse como el reflejo de una evolución social para nuestros pueblos de todo el mundo la unión de cooperativa de taxis de la provincia de Orellana hace un manifiesto de tres propuestas a esta asamblea nacional Primero, que se mantenga el artículo 57 vigente en esta ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que se le denomina como el servicio de transporte comercial Este es aquel que se presta a terceras personas en cambio de una contraprestación económica para operar un servicio comercial de transporte y que se requerirá el permiso de operaciones Segundo, que se incluya dentro del presente proyecto una disposición general en servicio de transporte comercial en taxis como en servicio convencional ejecutivo para la región amazónica y Galápagos que contenga dentro de la prestación de este servicio las camionetas doble cabina con cilindraje de dos mil centímetros cúbicos ¿Por qué piden esto los compañeros transportistas de la provincia de Orellana y en la región amazónica? Porque las realidades de nuestra región amazónica y de nuestras provincias son sumamente distintas al resto del país donde todavía en nuestra región amazónica existen caminos de tercer orden Esto quiere decir que hay vías lastradas y en algunos casos ni siquiera lastradas compañero presidente Es por eso de que todavía se utilizan estas camionetas doble cabina cuatro por cuatro para poder llegar a algunas comunidades de la región amazónica y de algunas provincias y en especial de esta de mi querida provincia de Orellana Tercero Que se agregue en la disposición general vigésima de la ley a continuación del primer párrafo lo siguiente Solo a través de las operadoras de transporte terrestre legal se podrán montar plataformas tecnológicas para el despacho de flotas de unidades que consten con un permiso de operaciones equipadas con aplicaciones de telefonía móvil quien no tenga un título habilitante para este tipo de actividades que sea el enganche o títulos habilitantes para este tipo de actividades En los últimos tiempos compañero presidente y colegas asambleístas en la región amazónica se han dado muchos robos a los taxis a las camionetas debido a que se van a comunidades lejanas de nuestra población donde ahí no existe quizás los retenes policiales y no hay seguridad para nuestros transportistas por esta razón piden nuestros compañeros transportistas de que haya una seguridad mediante los teléfonos móviles que hoy ya están cubriendo nuestra provincia de Orellana y algunas provincias de la región amazónica por lo tanto compañero presidente quiero decirle de que el gremio de este de esta provincia de Orellana es importante que estas sean tomadas en cuenta ya que estas realidades fue palpada por nuestro compañero Papo Gavilanes que estuvo en la provincia y que fue el clamor de nuestro dirigente del transporte compañero presidente yo quiero de que esto que ya ha sido pasado por escrito a usted compañero presidente se tome en cuenta porque la realidad como dije anteriormente son distintas al resto de las provincias nosotros con un nosotros con un decreto presidencial hemos podido llegar algunas comunidades de la región amazónica donde no hay el transporte de servicio público y muchos estudiantes muchos padres de familia muchos amigos de estas comunidades a veces no pueden salir y tienen que recorrer cuatro cinco seis hasta ocho kilómetros para encontrar un servicio público de transporte esto se lo pudo superar gracias a un decreto presidencial pero sin embargo queremos de que en estas comunidades donde no llega el transporte público se los deje trabajar algunos compañeros que en realidad tienen sus vehículos pero que no son cooperados compañero presidente estas son las los el clamor de este pueblo de Orellana y de nuestros compañeros transportistas de esta provincia quiero agradecerle a usted compañero presidente y de la misma manera al compañero presidente de esta comisión ocasional Pafo Gavilanes muchas gracias compañero presidente